Tal vez piensas que yo me divierto, pero esto... Un regalo yo compré el día de su cumpleaños Con adornos de papel, detallado con mis manos De todos sus movimientos, yo estaba muy enterado Por la noche era su fiesta, y yo no estaba invitado Porque yo no era su amigo No nos habían presentado, pero ella me gustaba Y un pretexto era el regalo, a su fiesta me acerqué Con el regalo en mis manos, hasta su lado llegué Y quise darle un abrazo Fue notorio aquel rechazo Toda la gente volteó, no aceptaba mi regalo Su reacción me sorprendió Me dijo, no te conozco Yo no sé qué haces aquí Invité a puros amigos Y a ti quien te hizo venir Y a ti quien te hizo venir Ponte de basura Mi regalo iré Y a ti quien te hizo venir Y a ti quien te hizo venir Y a ti quien te hizo venir Me tragué Me tragué Mi llanto amargo Me marcié Me marcié Con mi regalo Y así es como fue Que en la escuela En un bote de basura Mi regalo iré Me marcié Mi regalo ¿Para qué, chapita de mi vida, si eres mi consentida, para qué me haces sufrir? ¿Para qué, si soy el que te quiere, el que por ti se muere, solo vivo para ti? No seas mala, desconsiderada, mira que me duele que tú seas así Que te ganes con ser orgullosa, mira caprichosa, ya dime que sí ¿Para qué, para qué, para qué dices que no me amas? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué dices que no me quieres? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué, si tú por mí te mueres? ¿Para qué, para qué, para qué, si yo sé que me quieres? ¿Para qué me dices que no, si tú me necesitas tanto como yo? Yo sé que tú me quieres y dices que no, que no ¿Para qué me dices que no, si tú me necesitas tanto como yo? Yo sé que tú me quieres y dices que no, que no ¿Para qué me dices que no, si tú me necesitas tanto como yo? Yo sé que tú me quieres y dices que no, que no No seas mala, desconsiderada, mira que me duele que tú seas Que te engañas con ser orgullosa, mira caprichosa, ya dime que sí ¿Para qué, para qué, para qué dices que no me amas? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué dices que no me quieres? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué si tú por mí te mueres? ¿Para qué, para qué, para qué si yo sé que me quieres? ¿Para qué me dices que no si tú me necesitas tanto como yo? Yo sé que tú me quieres si dices que no, que no ¿Para qué me dices que no si tú me necesitas tanto como yo? Yo sé que tú me quieres si no me amas? Amor Oh, dime que estoy soñando, dime que no es cierto que tú te vas Y dime que solo de broma te dices adiós y que no te irás Oh, dime que todo esto es una pesadilla y nada más Oh, dime que lo pensaste y porque me quieres no me dejarás Oh, dame tan solo siquiera algún motivo, una explicación Dime por qué me dejas, por qué mi amor, por qué Tú sabes que te quiero tanto que no me resigno a decirte adiós Despiértame de este sueño, cancela tu boleto por favor Déjame abrazarte fuerte, yo sé que mañana ya no te veré No quiero ir a despedirte y déjame pensar que te veré otra vez No quiero ir a despedirte y déjame pensar que te veré otra vez Que todo esto es una pesadilla y nada más Oh, dime que lo pensaste y porque me quieres no me dejarás Oh, dame tan solo siquiera algún motivo, una explicación Dime por qué me dejarás, por qué mi amor, por qué Tú sabes que te quiero tanto que no me resigno a decirte adiós Despiértame de este sueño, cancela tu boleto por favor Déjame abrazarte fuerte, yo sé que mañana ya no te veré No quiero ir a despedirte y déjame pensar que te veré otra vez Aquí tienes mi desprecio Vete ya Y vete a donde más quieras, que ya no me importas más Puedes estar con uno, con dos, no más quizás Me importa un vil comino, conmigo nunca más Puedes marcharte mucho A donde te quieras ir Agarra el rumbo que quieras y ya no pienses en mí Puedes estar segura, que lo nuestro terminó Y por si te queda duda, aquí tienes mi adiós Pero que no se te olvide, que eres una desgraciada Y aparte de tantas cosas, que eres muy interesada Quisiste jugar conmigo, pero te viste en la cara No se te olvide, que aquí ya no vales nada Nada, ya no vales nada, yo no quiero nada, ni saber de ti Nada, ya no quiero nada, nada me interesa referente a ti Nada, ya no quiero nada, si te queda duda Te vuelvo a decir, que de ti no quiero nada Mi vida ya está cansada, y está cansada de ti Mi vida ya está cansada, y está cansada, y está cansada Nada, ya no vales nada, ya no quiero nada, ni saber de ti Nada, ya no quiero nada, nada me interesa referente a ti Nada, ya no quiero nada, si te queda duda Te vuelvo a decir, que de ti no quiero nada Mi vida ya está cansada, y está cansada de ti Todo casi casi todo se ve muy distinto cuando tú no estás Y es que no me siento a gusto, me pongo a pensarte y empiezo a llorar Todo el cielo se me nubla, nada tiene caso Cuando tú no estás, cuando tú no estás Me hace falta todo y sin darme cuenta empiezo a llorar Empiezo a sentir, que me muero por dentro Y sentirte tan lejos, de veras mi vida me da sentimiento Cuando tú no estás, cuando tú no estás Me la paso pensando, 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 cuando volverás Cuando tú no estás, siento ganas de llorar, y me duele la cabeza Casi no puedo dormir, solo estoy pensando en ti, y me llega la tristeza Solo cuando tú no estás, siento que no puedo más Y la niña ya regresa Porque ahora que no estás, yo te extraño mucho más Y me muero de tristeza Empiezo a sentir, que me muero por dentro Y sentirte tan lejos, de veras mi vida me da sentimiento Cuando tú no estás, cuando tú no estás Me la paso pensando, 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 cuando volverás Cuando tú no estás, siento ganas de llorar, y me duele la cabeza Casi no puedo dormir, solo estoy pensando en ti, y me llega la tristeza Solo cuando tú no estás, siento que no puedo más Y la niña ya regresa Porque ahora que no estás, yo te extraño mucho más Y me muero de tristeza Porque ahora que no estás, yo te extraño mucho más Y me muero de tristeza Y me muero de tristeza Vamos a ver vida mía, cuánto es lo que tú me quieres Cuánto es lo que tú me adoras Porque yo quiero saber, a qué me voy a tener Para darte más cariño Dime cuánto amor me tienes, dime cuánto y hasta dónde Hasta dónde llega tu cariño Si tu amor llega a la luna, mi amor es sólo de una Y esa mi reina eres tú, claro, claro que eres tú Nada más dime una cosa, muñeca preciosa Cuánto amor me tienes Cuánto, cuánto, cuánto Cuánto, cuánto, cuánto Dime si me quieres mucho, si me quieres poco, si me quieres nada Cuánto, cuánto, cuánto Cuánto, cuánto, cuánto Dime si me quieres mucho, o si no me quieres nada Dime si voy a mirarte algún día en mis brazos Casada Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Nada más dime una cosa, muñeca preciosa Cuánto amor me tienes Cuánto, cuánto, cuánto Cuánto, cuánto Dime si me quieres mucho, si me quieres poco, si me quieres nada Cuánto, cuánto, cuánto Cuánto, cuánto, cuánto Dime si me quieres mucho, o si no me quieres nada Dime si voy a mirarte algún día en mis brazos, castada Sin saber como eras te fui queriendo hasta lo indecible Te fui entregando en cada caricia un corazón sensible Que en cada beso de amor que yo te daba En cada beso te fui entregando en pedazos mi alma Sin saber como eras poco sabía de tu vida Oí rumores y a los rumores les di salida Se comentaba de ti una doble vida Y yo queriéndote así no les creía Como era posible creer que mi noviecita querida Vendiera su cuerpo yo no daba crédito a lo que decían Demasiado tarde me voy dando cuenta Que todos tenían razón me da tristeza Yo confiaba en tus palabras criegamente Y de ahí te vi salir, sentí la muerte Soy el último en creerme la tristeza Pues tu cuerpo y tu corazón si están en venta Como era posible creer que mi noviecita querida Vendiera su cuerpo yo no daba crédito a lo que decían Demasiado tarde me voy dando cuenta Que todos tenían razón me da tristeza Yo confiaba en tus palabras criegamente Y de ahí te vi salir, sentí la muerte Soy el último en creerme la tristeza Pues tu cuerpo y tu corazón si están en venta Pocas veces derramándome la suficiente una lágrima, a mi madre solo le lloré, casi nadie lastimó mi orgullo, cuando dije adiós fue para no volver, sentimientos fríos como el hielo, y de hierro fue mi corazón Nunca dije, amor no te vayas, mucho menos supliqué a nadie un perdón Y esta vez que tú te vas, voy a tirar todo mi orgullo por el suelo Porque sin ti, no puedo más, aunque me duele la vida mía, yo te quiero Si tú te vas, voy a sufrir, te quiero tanto, tengo que reconocerlo Porque esta vez, ya no es igual Porque ahora tengo el corazón de terciopelo De terciopelo por mí, se me volvió el corazón Está sangrando el corazón, que fue de hierro Y esta vez que tú te vas, voy a tirar todo mi orgullo por el suelo Si quieres que tú te vas, voy a tirar todo mi orgullo por el suelo Porque sin ti, no puedo más, aunque me duele la vida mía, yo te quiero Pero si tú te vas, voy a sufrir, te quiero tanto, tengo que reconocerlo Porque esta vez, ya no es igual Porque ahora tengo el corazón de terciopelo De terciopelo por ti, se me volvió el corazón Está sangrando el corazón, que fue de hierro Porque ahora tengo el corazón, que fue de hierro Con escasos cinco años, me pregunta dónde está Y yo no sé qué decirle, pues pregunta por mamá Yo le digo, ella está lejos, algún día volverá Cuando no regresará, jamás Su mirada veo muy triste, a veces lo veo llorar Le hace falta una caricia, tierna y suave de mamá Yo no sé cómo decirle, que hace tiempo se marchió Que al nacer él, su mamá murió Cómo contarle, cómo decirle, que en esta vida Aquí tienes mi desprecio Vete ya Y vete a donde más quieras Que ya no me importas más Puedes estar con uno, con dos tomas quizás Me importa un vil comino, conmigo nunca más Puedes marcharte mucho A donde te quieras ir Agarra el rumbo que quieras Y ya no pienses en mí Puedes estar segura, que lo nuestro terminó Y por si te queda duda, aquí tienes mi adiós Pero que no se te olvide, que eres una desgraciada Y aparte de tantas cosas, eres muy interesada Quisiste jugar conmigo Pero te viste en la cara No se te olvide, mi vida Que aquí ya no vales nada Nada, ya no vales nada Ya no quiero nada, ni saber de ti Nada, ya no quiero nada Nada me interesa referente a ti Oye, ¿tú qué te estás creyendo? ¿Por qué me haces tanto sufrir? ¿Qué aprovechas de mi nobleza? No hay derecho, no seas así Oye, tú no te hagas la sorda Que estoy hablando de a ti Tú que me despeces cuando quieres Y me tomas cuando lo prefieres Ya me estoy empadando De que seas así Oye, tú Dime si puedes algún día cambiar Porque de plano no voy a aguantar Esa mala forma de sufrir por ti Siento que de bilis me voy a morir Oye, tú Oye, tú ¿Por qué me tratas mal? Solo quiero que me ames igual Y que no te hagas la sorda Oye, tú Oye, tú Oye, tú Me puedes empadar Si no cambias Te voy a dejar Oye, no te hagas la sorda Sorda Oye, tú Dime si puedes algún día cambiar Porque de plano no voy a aguantar Esa mala forma de sufrir por ti Siento que de bilis me voy a morir Oye, tú Oye, tú ¿Por qué me tratas mal? Solo quiero que me ames igual Y que no te hagas la sorda Oye, tú Oye, tú Me puedes empadar Si no cambias Te voy a dejar Oye, no te hagas la sorda Oye, tú Dime si puedes algún día cambiar Porque de plano no voy a aguantar Esa mala forma de sufrir por ti Siento que de bilis me voy a morir Oye, tú Oye, tú ¿Por qué me tratas mal? Solo quiero que me ames igual Y que no te hagas la sorda Oye, tú Oye, tú Me puedes empadar Si no cambias Te voy a dejar Oye, no te hagas la sorda No te hagas la sorda Oye, tú No te hagas la sorda No te hagas la sorda No te hagas la sorda